Hola mis amigos como están, como vimos en el señor de los cielos 9, el cabo estaba llegando para México nuevamente y en ese momento llamo a Jaime Rosales, Jaime estaba con Berenice, y este no conoce el número, de donde lo llamaban, y atiende lo mismo, y le pregunta quien habla, el cabo le dice yo pues mi hijo, adivina con quien habla, Jaime disimula, y el cabo le dice estoy llegando a tu país, y necesito tu ayuda, Jaime no entiende, y el cabo, le dice, que le ofrezca su casa, para darle la bienvenida, y que se quede allí, Jaime no lo puede creer, y el cabo, le dice, o acaso, quieres que le muestre a tu mujercita, el vídeo era la llamada, y bueno, Jaime volverá a trabajar con el cabo, para enfrentarse a los casillas, así que Jaime, otra vez, estaría traicionando a Aurelio Casillas, Jaime le contará seguramente todo al cabo, sobre Aurelio, y todos sus planes, de que Aurelio, lo quiere como el nuevo presidente, y por esa razón está vivo, pero bueno, si Aurelio muere, todo ese trato que tenían, cambiaría, entonces el cabo, le diría, que acepta, y que no se preocupe, que para eso vino aquí a México, para fumigar a los casillas, y bueno, el cabo, también irá de visitar al faro, el cabo lo arrinconaría, y tendería una trampa, y este lo amenazaría de muerte, y le diría que tiene que volver a trabajar para él, al faro le diría, estás loco cabo, tú no tienes el poder que tienen los casillas, el cabo le diría, tú piensas que no lo tendré muy pronto, al faro le diría, que está loco, y que casillas pronto te va a matar, así que el cabo, le diría, bueno, vas a morir por sapo y traidor al faro, entonces al faro, aceptaría con la condición, de que lo llene de billete, y de que maten a casillas, ya que lo tienen hasta la madre, él y su familia, el cabo le diría, por eso no te preocupes mi hijo, eso es lo que teníamos planeado hacer, el cabo le daría un bolso lleno de dinero, y le diría entonces le entras, al faro le diría que si, muy bien menciona el cabo, porque si no, ya mismo, te metía tres pepasos, al faro se reiría, y el cabo le diría, tu amigo Jaime también acepto, así que de ahora en más, trabajaremos juntos, y bueno, esto es lo que veremos, el resto de esta temporada y en los siguientes capítulos amigos, así que bueno, ustedes díganme que opinan de lo que sucederá, y bueno, espero que les haya gustado el vídeo, si es así, no se olviden suscribirse, activen la campanita de notificaciones, así no se pierden ninguna nueva información al respecto, no se olviden de dejar sus me gusta, y bueno, nos vemos en la próxima, bendiciones, hasta pronto que Dios los bendiga y saludos.